Este tema se grabó hace como unos 15 años, se grabó este tema cuando, bueno, como hicimos este temita, espero que todo el corazón les guste y la gente que ya lo conoce, ya la conoce y ya se la sabe por eso. ¡Toto corazón, mi risa! ¡Bailamos, copia! 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 ¡Bailamos, copia!